en la vida de las arqueritas, a ver, la curandera que hace un gran trabajo al hacer aguantar tanto al monje como al guardia, vamos a terminar mandando con Jesús a la doncella escudera vamos a mandar al maguito de fuego al panteón y con diosito al peca saludos, que tal gente, como están, espero que bien, bienvenidos a un nuevo Clash Mini el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de como jugar esta vez la tocó a la ambulancia andante, a la curandera guerrera vale, ahora déjenle, te explico un poco el funcionamiento de la curandera para que vean de que ver este show tenemos la habilidad con la que la curandera viene por defecto llamada primeros auxilios lo que hace con esta habilidad es que la curandera va a regenerar 6 puntos de vida a ella y a sus aliados que tenga cercas con la primera de las estrellitas la curandera va a adquirir 4 puntos de regeneración de vida más por lo tanto va a curar a ella y a sus aliados 10 puntos de vida en total después tendríamos la segunda de las estrellitas que nos permite expandir el rango de la curación de la curandera con la tercera de las estrellitas la habilidad primeros auxilios de la curandera va a hacer que las tropas que estén cerca de ella reciban un punto más de energía a la hora de activar esta habilidad vamos a estar jugando con este mazo de monje debido a que la curandera es experta en mantener con vida a las tropas melee sin nada más que añadir vamos a jugar unas cuantas partiditas y pues vamos a darle bueno gente comenzamos con esta primera partidita del día de hoy y a ver vamos a sacar el príncipe y también el minero vamos a poner el monje justo acá y es que la verdad es que me preocupa un poco la situación debido a que el rival tiene reina arquera por lo tanto le vamos a batallar al llegar a la reina arquera con un monje y también la curandera lo más probable es que bueno a ver esté jugando un esqueleto gigante que contaría bastante bien al pobrecito de mi monje lo bueno es que tenemos minero y príncipe para intentar cazar a la reina arquera monje que se va a tragar el bombazo del esqueleto gigante mi monje que hace lo que puede el guardia del rival ha aguantado una verdadera brutalidad hay que darle honores al guardia porque lo que aguantó no es normal bueno gente a ver sacamos nuestra arquera y busquemos ok a ver ha salido la curandera lo más probable es que el rival a ver va a tener el esqueleto gigante lo me huele a que lo va a tener aquí vamos a poner el minero justo en esta esquina de cualquier forma y mi arquera sí que la voy a poner aquí aquí un poquito en medio voy a cambiar la curandera por el lugar del monje más que nada porque no quiero que me revienten tan fácilmente mis tropas mandamos hacia atrás el esqueleto gigante del rival por lo tanto vamos a llegar lo antes posible a la reina arquera del rival la curandera que acaba de curar de una buena forma al monje mandamos a casita a la reina arquera del rival sólo queda el príncipe y a ver a también el guardia el guardia acababa de usar su doble vida de cualquier forma ha terminado cayendo curandera que va a curar al monje y va a terminar siendo ronda para mí bueno a ver el rival juega reina arquera con príncipe creo que es un poquito traicionar la especie de la reina arquera pero no lo juzgo el príncipe está bastante fuerte vamos a ver ok dónde está el guardia por favor ok el guardia lo necesitamos para aprovechar al máximo a mi arquerita nos vamos a poner de esta forma y ponemos aquí el príncipe he puesto la curandera un poquito atrás más que nada por si me mandan a volar al monje o que no ha movido el esqueleto gigante miren qué curioso me acaba de hacer una jugada bastante mala para mí porque el monje se va a terminar matando solito con el esqueleto gigante lo bueno es que la curandera sigue acá con vida por lo tanto debería ser que el guardia aguante bastante bien efectivamente la reina arquera del rival que va a empezar a ser molestada por el señor caballo en unos instantes señor caballo que acaba de stunner a la reina arquera y la reina arquera no va a poder hacer nada bueno gente a ver me huele a que el rival no se va a ver movido pero me voy a arriesgar un poquito de cualquier forma tenemos a ver vamos a buscar de hecho algo ok no me ha salido otra curandera bueno en este caso ya no les puedo decir bueno sí sí les puedo decir lo que íbamos a hacer espérame un tantito ahí voy ahí voy ponemos las tropas así y a ver lo que íbamos a hacer con otra curandera era darle más curación para que el monje se regenerara mucho más fácil el problema es que no ha decidido aparecer el guardia que va a ir a tanquear al minero y al príncipe del rival por lo tanto la va a pasar bastante mal una reina arquera como el príncipe y minero madre mía lo que es no tenerle aprecio a la existencia del rival ya les digo yo el monje que acaba de mandar un poquito a volar a la reina arquera del rival mi monje que va a quedar con vida junto con mi señor caballo por lo tanto no le tengo miedo porque el señor caballo está bastante roto el minero que termina siendo mordido por el señor caballo y va a terminar siendo esta partida para mí vale siendo un rey bárbaro vamos a poner el monje aquí vamos a sacar también la curandera y a ver huele a arquerita por lo tanto ponemos justo acá el minero de esta forma más o menos mi monje debería aguantar por lo menos en lo que la curandera utiliza su habilidad ok a ver no ha mostrado una arquerita lo que se ha mostrado es una mosquetera de cualquier forma el monje va a terminar reventando al rey bárbaro con esos ocho que le va a pegar la curandera que de cualquier forma ha regenerado un poco de la vida del monje monje que se acerca termina con la vida del rey bárbaro la curandera que está dejando como nuevo al bueno de mi monje el leñador que hace lo que puede pero al final de cuentas no va a terminar ganando la ronda el compita muy bien a ver en este caso hay que buscar tener lo antes posible la mayor cantidad de nuestras tropitas ponemos al príncipe apuntando un poquito a la curación del rival porque seguramente ahí está el rey bárbaro efectivamente ahí está el rey bárbaro nos vamos a acercar a los tiradores del rival por lo tanto los van a empezar a pegar tanto el príncipe como el guardia viene bastante bien la curandera que regeneró la vida de mi monje por lo tanto no va a recibir tanto daño y a ver solo queda el rey bárbaro contra cuatro de mis tropas no creo que vaya a poder hacer la gran cosa el monje que está cargando su palmadazo de cualquier forma no ha sido necesario porque va a terminar siendo ronda para mí a ver la mejor de todas las habilidades de la curandera es la primera estrella curar 10 de vida es brutal vamos a buscar nuestra arquerita vamos a poner el monje aquí la curandera acá ponemos justo acá mis tropitas y voy a poner el príncipe de esta forma el minero justo acá porque creo que el príncipe le va a pegar a algo ok si le ha pegado algo bastante bien a ver la curandera que bueno no le tenemos miedo porque el maguito de fuego está regenerando está evitando que la curandera se cure por sí sola lo bueno es que de cualquier forma el monje acaba de pegar pero el maguito de fuego es una buena tropa para conteriar a la curandera debido a que evita que utilice sus habilidades y viene bastante mal y ya les digo yo bueno gente ahora si estoy en aprietos porque un maguito de fuego me pone contra las cuerdas entonces prácticamente anula la curandera lo que vamos a hacer bueno le voy a dar al minerito la primera de sus estrellas voy a vender la curandera la voy a volver a sacar porque no está siendo de mucha utilidad y ahora hacemos esto con la arquerita le damos daño y el doble ataque ponemos el monje acá atrásito porque la vendí y la volví a comprar bueno para tener más elixir de esa forma por lo menos nos podemos enfocar en darle a la arquerita potenciación y al minero y por qué porque el maguito de fuego está anulando completamente a la curandera no está siendo de gran ayuda y a ver de esa forma más o menos nos hemos podido defender lo único que me preocupa es que el monje no vaya a ser capaz de pegarle al maguito de fuego ok a ver llega el monje a pegarle al maguito de fuego arquerita que le va a empezar a pegar a la mosquetera y díganme ok a ver la mosquetera se empieza a regenerar vida por lo tanto esto me va a salir bastante mal y va a terminar siendo esta ronda también para nuestro amiguito porque me está contareando completamente con el mago de fuego bueno gente dependemos completamente de lo bueno que sea el minero eliminando las tropas del rival y también de la arquerita vamos a sacar el minero que nos falta y por favor la última arquerita nos vamos a mover del lugar porque esto no está funcionando tan como yo creía bueno mejor dicho el maguito de fuego me está frustrando los planes ponemos el príncipe justo acá y a ver arquerita y minero que deberían estar bastante bien posicionados maguito de fuego que le va a empezar a pegar directamente a mi guardia la curandera que bueno no va a empezar a hacer mucho porque ya no cura lo bueno es que mi minero está saliendo de control y al tener la curandera prácticamente con una estrellita no está haciendo de mucha ayuda sin embargo hemos enfocado el elixir en otras tropas que nos podían carrear bueno a ver me encanta que me toque contra la reina arquera porque la reina arquera me hace pasarla bastante mal llevando monje lo que podemos hacer aquí es sacar el príncipe y buscar la arquerita ok si ha salido la arquerita ponemos príncipe justo acá el monje lo voy a dejar atrás del príncipe más que nada porque se va y justo también la arquerita más que nada porque en dado caso que el rival tuviese príncipe príncipe anula príncipe por lo tanto no hay tanto problema monje que va a ir a causar destrozos en las líneas traseras del rival bueno ya no son ni líneas traseras simplemente va a ir a pegarle a todo lo que se enfrente por lo tanto va a terminar siendo esta primera ronda para mi bueno a ver ahora si que si necesitamos a la curandera para que nos ayude a aguantar un poquito vamos a repetir la misma receta con el príncipe vamos a poner ok a ver vamos a buscar también el minero y lo vamos a poner justo acá ponemos curandera aquí junto con el monje de hecho voy a poner así las tropas y vamos a poner acá la arquerita va a venir el príncipe del rival lo más probable es que por el espejo y se van a interceptar debido a que ha puesto el minero evitando que mi príncipe saliese del lado izquierdo lo cual va a venir de maravilla porque de esa forma eliminamos bastante fácil a las tropas del rival la arquerita que está haciendo lo que puede de cualquier forma no me preocupa porque el monje ya se encuentra allá adelante y va a terminar también con la vida de la reina arquera bueno gente sacamos señor caballo y con el señor caballo también vamos a buscar el doble ataque de la arquerita nos vamos a posicionar de esta forma lo más probable es que venga el príncipe del rival por lo tanto nosotros vamos a jugar a ver vamos a poner en nuestro príncipe justo acá el minero acá y la curandera y el monje los vamos a dejar un poquito atrásito más que nada para que protejan lo más que puedan esa arquerita arquerita que va a salir en un buen lugar para ser protegida tanto por el monje como por la curandera por lo tanto no hay tanto problema arquerita que le empieza a pegar a la reina arquera del rival y ni siquiera ha sido necesario que le diésemos un puntito más a la curandera el caballero gigante que termina dando un buen salto pero aún así va a terminar siendo eliminado por mis tropas vale en este caso voy a bajar el príncipe porque va a venir bastante bien voy a sacar también el guardia y vamos a poner el príncipe justo aquí para que le elimine un poco la presión al monje del cubito curador del rival mandamos hacia atrás al peca viene de maravilla el príncipe que se va a enfrentar a ese barbarito debería ganar mi príncipe quiero ser bastante optimista y creer en el poder de la amistad de mi príncipe madre mía no ha ganado mi príncipe ok ok va a terminar probablemente ganándome el rival esta ronda debido a que mi príncipe ha sido incapaz de matar al barbarito o no a ver díganme que el guardia ayuda al monje a que aguante lo suficiente ok el monje se va a hacer la ronda el monje se hace la ronda y va a terminar siendo ronda para mí bueno gente bajemos las tropas que nos faltan lo que voy a hacer voy a bajar en este caso la arquerita y voy a buscar la curandera ok donde estás curandera aquí estás curandera vamos a poner la curandera en el mismo lugar y vamos a poner el guardia justo acá la arquerita de esta forma de hecho voy a poner el guardia cubriendo la arquerita porque me huele un poco a que el rival va a tener algo que pueda amenazar la vida de mi arquerita efectivamente tiene otra arquerita y la arquerita también amenaza bastante la vida de las arqueritas a ver la curandera que hace un gran trabajo al hacer aguantar tanto al monje como al guardia vamos a terminar mandando con Jesús a la doncella escudera vamos a mandar al maguito de fuego al panteón y con diosito al peca con ese palmadazo del monje bueno a ver como la gente juega mucho maguito de fuego lo mejor sería potenciar al príncipe y darle al señor caballo lo más probable es que tenga el rival algo que me vaya a ser bastante molesto le vamos a dar vamos a sacar el minero que nos faltaba también sacar el minero y nos vamos a quedar un poquito en el mismo lugar solo que bueno el príncipe va a estar interceptando a lo que sea que vaya a tener en el cubito curador el rival no ha tenido nada no le ha dado tampoco el corta curaciones al maguito de fuego me viene bastante bien porque la curandera va a ayudar a mantener con vida a mi monje monje que le va a terminar pegando bastante dura a la doncella escudera la volvemos a mandar con Jesús solo queda el peca del rival y el peca va a terminar sucumbiendo a manos de mi monje de mi príncipe y de mi minerito ok a ver termina llevándose con él a mi monje pero no pasa nada porque termina siendo la partida para mí pues vale gente ya vieron lo útil que es la curandera para mantener con vida a las tropas no olviden darle like activar la campanita y suscribirse si les ha gustado el vídeo hasta la próxima